Estamos en Hobby Lobby y ahorita voy a ver aquí la decoración que tienen Ay, miren, esto está bonito Esto sale en 19 Lo que me llamó la atención fue este Miren lo que está ahí bien fresco Yo quiero estar así, en la playa Este está en 20 A ver, este sale en 8 Y este, ¿en cuánto sale? Este está bonito Este sale en 16 La muñequita sale en 25 Y miren lo que tienen aquí Este que dice cabana, oasis Y esto dice que está en 19 Dice que cierta decoración Está este con un 50% de descuento Miren el que me encontré Está bonito Oh, lástima que está ahí dañadita de la nariz Miren, está en 16 Está bonito Me encanta este en 16 Es el único que queda Este está bonito Mi familia, aquí estamos Mi esposo, yo y el gordito A ver, en 22 Lo que me encuentro aquí, chicas Miren qué bonita Ay, esto está precioso Esta sale en 15 Por aquí tenemos otra sirenita En 15 Y esta aquí, ¿en cuánto sale? Esta sale en 13 Esta sale en 13 Pero está más bonita la que está dormidita A ver, esta otra también está bonita Esta sale en 18 Esta decoración de primavera Dice que está a un 50% de descuento Esto está bonito Esto está bonito para poner los helados Los ice cream A ver, dos Saldría en un dólar A ver, esto Siempre tu mermaid Esto sale en 11 Así que 5.50 Miren las cositas que tienen allá Por aquí, esto también Creo que está con un 50% de descuento Miren, a ver, ¿en cuánto sale esta fresa? Esta sale en 10 Esto aquí, ¿en cuánto sale? Esto sale en 25 Así que sería 12.50 Y miren todas las que tienen allá arriba Me vine a encontrar esta vaca Aquí, a ver, ¿en cuánto está la vaca? No tiene precio la vaca Este, miren Está bonito Y bueno, tampoco tiene precio A ver si este tiene precio Ah, no, tampoco no tiene precio Llegamos por estos rumbos Que esto tiene Este tiene un 50% de descuento Pero algunas de estas cosas Están a un 75% de descuento Así que miren Este cuadro sale en 8 Aquel de las calorías sale en 5 El del puerquito sale en 6 Ah, 50% Bueno, 6.25% A ver, este sale en 15 El de las flores Y miren que está grande Este sale en... ¡Wow! En 7 Miren, ese está bonito Este reloj Este reloj lo tienen en 45 Miren, esto está bien barato Está en 4 dólares Este lo tienen en 9 El día atrás está en 8 Este que dice Yo soy fuerte Está en 8 Está en 8 Be strong A ver, este está técnicamente en 7 Me encanta este verso Miren Tienen tantos Miren Este en 8 A ver, este en 5 El de la mermaid Este para la puerta En 4 Este mapa del mundo Chicas, no sé si pueden ver Está grandote este cuadro Lo tienen en 15 Lo que me encontré Miren Esta lámpara Y está bonita Miren La bajaron A 23 dólares No sé si pueden ver Pero me encanta la base Que está bonita En 23 Miren ¡Wow! Está nice Me encuentro esto aquí Por 5 dólares Hola hermosa Y antes ¿A cuánto estaba? Oh, en 20 Muchas piezas para el hogar En rebaja Cosas de flores Y eso A ver Esto está en 2 dólares Estos moños de algodones Miren Varias de las cosas Que tienen aquí En rebaja Estas almohadas De primavera Están a un 50% De descuento A ver Y lástima Que no les puedo ver El precio Pero miren Me gustan Están bonitas Fuera de la oficina Esta decoración La tienen a un 50% De descuento Mi hijo ve Eso del tren Se vuelve loco A él le encantan Todo lo que tenga que ver Con un tren A él le encanta Pues miren Aquí Tienen un montón De cuadros Muy muy bonitos Y a buen precio De hecho Ya con el 50% Salen a buen precio Vaya sorpresa Vaya sorpresa chicas Que aquí Ya comenzaron A sacar Cosas de navidad Miren Wow Bueno yo emocionada Porque yo como quiera Este ya comencé A comprar cosas De decoración Navideña Así que no tengo Ningún problema Para mí que ya Llegue la navidad Es más Y por mí Que todo el año Sea navidad Sí miren Tienen esferas Pero todo esto Está a precio regular Esto no está No lo han bajado A mí me gusta Comprar la decoración Aquí pero cuando Ya le ponen Un 30 O un 40% De descuento Pero como pueden Como pueden ver Ya comienzan a sacar Adornos de navidad Sí miren Todo esto Ya comienzan A llenarlo De cosas De De navidad Wow Más Esferas De navidad Pero todo esto Está a precio regular Así que Mi recomendación Es que se esperen Chicas A que las bajen Esto para que lo pongas Afuera Miren Los tienen A 18 Pero con un 50% Este está En 15 Así que te sale Como en 7 Toda la decoración De primavera La tienen Con el 50% De descuento A ver este Que dice Welcome También está En 18 Miren chicas Esta tienda No está jugando Ya están sacando Están sacando Todo lo de navidad Miren Ya comenzaron A sacar La decoración De otoño Y este año Si pienso decorar Para otoño Yo usualmente No soy de decorar Pero este año Si quiero decorar Para otoño Mezclado con Halloween Porque mi niño Quiere que decoremos Para Halloween Así que Definitivamente Voy a estar Más adelante Comprando decoración De otoño Por el momento La decoración De otoño Está a precio regular Ya como les digo Yo vengo a comprar Aquí la decoración Cuando la tienen Mínimo Con un 30% De descuento A ver Estas Ponken En cuanto salen En cuatro Probablemente Termine comprando Algunas de estas Para decorar En frente de casa Miren estos Están bonitos Pero están muy grandes Y en mi casa Casi todo El poco espacio Que tengo Lo tengo lleno De la decoración De navidad Esto me gusta Para ponerlo Como en Donde tengo El televisor El mueblecito Del televisor Y estos Salen en 60 60 Bueno Esperaré A que los bajen Un poco Estas también Me gustan Estas me gustan Para ponerlas afuera Y están pesaditas Están en 30 También más adelante Espero ir a Target Que en Target Me gusta mucho La decoración Que sacan Pero la decoración De Halloween Wow Miren chicas Ya Este Si ya tienen Casi todo Lo de Halloween No lo de Halloween Perdón Lo de Otoño Lástima que parece Que no van a poner Decoración este año Tampoco no van a poner Decoración De Halloween En años En años pasados Ellos tenían Decoración de Halloween Muy bonita Pero yo nunca compré Porque yo no decoraba En aquellos entonces Pero esta vez No tienen Así que yo espero Este año Después regresar No regresar Espero ir A Michael's Espero que Michael's Este año Tenga también Este decoración De Halloween Miren Cosas tan bonitas Pero lástima Que todo está A precio regular Esto está en 14 Me gusta Para comprar El niño Y la nena Bonito Pero Como les digo Me voy a esperar A que Que les pongan Algún descuento Miren estos Aquí Que bonitos A ver Estos en cuanto salen Estos salen En 9 Estos también Es que todo me gusta Esto está en 12 Uy Que me dicen De estas calabazas Estas salen En 12 Miren esta A ver Esta está en 12 Que cosa Tan hermosa Me encanta Esta calabaza Miren Que bonita Esta en 50 Wow Está cariñosa Yo me había comprado Una Como les comentaba Yo me había comprado Una pero más chiquita Que traía un verso Muy bonito En Walmart El año pasado Así que también Miren Walmart Walmart Últimamente está sacando Mucha decoración Bonita Pero si miren Ya comienzan a poner Todo lo de otoño Bueno chicas Me despido Creo que vendré Más adelante Les cuento que En una semana Viene mi suegra Así que Una vez que esté Ella aquí La voy a traer Para que venga Esta tienda Cuando viene Mi suegra Me gusta sacarla De compras Me gusta que Vaya a las tiendas Porque muchas De estas tiendas No las tienen En Puerto Rico Así que bueno Si quieren Que la próxima vez Que venga yo aquí Con mi suegra Y que les grabemos Y le mostremos Más detallada La decoración De otoño Me lo dejan saber Y pues yo Con gusto Les muestro Miren que bonita Que están estas En 4 dólares Uy miren esto Yo despidiéndome Y me encuentro Cosas más lindas Uy estos están En 6 Ay miren 6 preciosos Bueno Me despido Les quiero mucho Nos vemos pronto Bye bye